hola qué tal buen día para todos chicos les saluda como siempre mis Wendy Quintanilla en esta ocasión pues haciendo un vídeo bastante cortito para repasar lo que estuvieron ustedes trabajando la semana pasada con su vídeo de exposición de los lugares turísticos de Honduras y es que Honduras es un país hermoso es un país lleno de riquezas y ese es el tema que nos compete hablar el día de hoy como reforzamiento de la exposición que ustedes ya hicieron entonces nuestro tema de hoy se titula Honduras su riqueza natural cuando hablamos de riqueza natural nos estamos refiriendo a todo lo que papá Dios nos ha regalado y que por naturaleza es nuestro y que nosotros podemos disfrutarlo qué tipo de riquezas montañas ríos mares todo lo hermoso árboles tenemos una diversidad de árboles pinos que nos ayudan mucho con el oxígeno que podemos nosotros respirar aire puro verdad principalmente en las zonas rurales en las zonas donde no hay mucho tráfico no sucede lo mismo en la ciudad pero aún así todavía podemos respirar un poco de aire agradable ustedes estuvieron haciendo unas presentaciones hermosas me encantó algunos que se tomaron el tiempo quizás salieron en familia a dar un paseo allá por por cantarrañas anduvieron allá por las eólicas de santa ana y anduvieron en santa lucía y fue algo espectacular esos vídeos me encantó que hubieron muchos que se disfrazó se pusieron ropa típica así de que yo les felicito por esa iniciativa y por el apoyo que están recibiendo de papi y de mami esos vídeos quedaron hermosos y me alegra que muchos de ustedes conozcan esos lugares turísticos de nuestra amada honduras a manera de reforzamiento y un trabajito que vamos a hacer en breve conmigo en la siguiente página de ejercicio es colocando el nombre algunos lugares hermosos que quizás sí conocemos o no conocemos algunos pero sí es importante mencionarlos cómo se llaman y en qué departamento están ubicados para que un día que podamos visitarlos pues nos demos ese gusto de poder conocer otros lugares bellos de nuestra amada honduras disfrutemos nuestro país y muy importante no sólo disfrutar sino también cuidar esos recursos que dios nos ha regalado somos bendecidos somos un país de cinco estrellas siempre lo digo y estamos pues muy orgullosos de ser catrachos así de que me van a acompañar en este momentito a realizar esa actividad les parece chicos ok vamos ok chicos comencemos para empezar vamos a buscar nuestra página página número 51 todo buscando su página número 51 con este tema relacionado de honduras y su riqueza natural tenemos nueve paisajes en esta paginita entonces yo le voy a ayudar nada más con los nombres de los diferentes lugares que están aquí representados la otra parte número 2 de la paginita me la van a trabajar ustedes solitos porque son preguntas personalizadas entonces este paisaje que nosotros observamos aquí les estoy ayudando porque quizás en las imágenes pues no se nota muy bien este es el parque nacional montaña de celaque donde se encuentra ubicado el parque nacional de la montaña de celaque pues este parque se encuentra entre copa y ocotepeque y lempira repitamos entre copa ocotepeque y lempira en dentro de esos tres departamentos se encuentra esta montaña luego tenemos el jardín botánico lancetía alguien conoce este jardín bueno yo sí lo conozco espero que ustedes también pues este jardín se encuentra ubicado en el departamento de atlántida ahí por la ceiba cuando vamos por esos lugares podemos observar este jardín que es muy hermoso luego tenemos otro parque parque nacional pico bonito muy cerca también del jardín botánico está ubicado también en el departamento de atlántida chicos perdón el siguiente paisaje ustedes ya lo pueden identificar esta parte blanca que está aquí es una hermosa catarata y es la catarata de pulapanzada repitamos catarata de pulapanzada muy bien pues esta catarata se encuentra ubicada en el departamento de cortes pulapanzada ok chicos sigamos estaba aquí en las cataratas de pulapanzada les decía que están ubicados en el departamento de cortes pero más específico en el municipio de san francisco de yohua sólo que ya ese municipio pues es parte del departamento de cortes muy bien tenemos también el famoso lago de yohua que también está entre coma y agua santa bárbara y el departamento también de cortes y queda ahí muy cerca de las cataratas de pulapanzada también quienes conocen el lago de yohua yo y quien ha comido un delicioso pescado cuando pasamos ahí por el lago yo también delicioso hay muchos miradores que las personas han hecho para que las personas que llegan tanto las que vienen de san petro sula como las que vamos de acá de teguz y galpa podamos tener un tiempo pues rico poder tomarnos fotografías y poder degustar de un delicioso pescado frito con tajaditas con encurtido y eso es delicioso no podemos pasar por ese lugar y no tener una pausa para poder degustar luego tenemos un parque nacional muy bonito y que está muy cerquita de donde nosotros vivimos aquí en francisco morazán el parque nacional la tigra pues la tigra chicos está ubicado aquí podemos entrar por dos lugares tanto por valle de ángeles como por teguz y galpa hay dos entradas y es un lugar muy bonito donde podemos también admirar muchas cataratas muchas caídas de agua hermosas hermosas aparte de algunos bosques nublados bosques llenos de mucha vegetación y podemos observar incluso animales salvajes muy bien luego tenemos este de aquí abajo es la reserva de la biosfera del río plátano una reserva muy famosa muy hermosa muy grande por cierto y está ubicada en el departamento de gracias a dios esta reserva verdad es considerada también hoy en día como una de las maravillas del mundo porque alimenta muchas lugares del mundo verdad incluyendo pues nuestro país por eso debemos cuidarlo luego tenemos otra reserva de biosfera y esta es la biosfera Tahuaca Asangni también ubicada en el departamento de gracias a dios y por último tenemos la bahía de chismuyo no chismoso se llama bahía de chismuyo y esta pues chicos está ubicada en el golfo de fonseca de nuestro país excelente espero que ustedes puedan ver las respuestas ahí se las voy a colocar un poquito más cerca entonces repetimos montaña de celaque jardín botánico lancetilla parque pico bonito catarata de pulapanzá lago de yogoa la tigra biosfera del río plátano biosfera Tahuaca Asangni y la bahía de chismuyo ¿qué les va a tocar a ustedes ahora? bueno vamos a contestar estas preguntitas analizo la imagen y contesto las preguntas ¿cuáles de estas imágenes reconozco? si usted conoce el lago de yogoa entonces escriba que usted reconoce la del lago de yogoa si ha ido a la tigra también si ha ido al jardín botánico lancetilla también lo puede escribir todos los lugares que usted conoce de los que ya escribimos aquí usted lo va a colocar en esta primer pregunta inciso B ¿cuáles de estos paisajes se ubican en mi departamento? todos nosotros estamos en el departamento de Francisco Morazán de todos estos solamente la el parque nacional la tigra se encuentra en este departamento entonces lo voy a escribir aquí parque nacional la tigra es el único de los que están ahí espero lo puedan ver porque lo escribí con lápiz grafito parque nacional la tigra es el único que se encuentra en este departamento de Francisco Morazán los demás están en otros departamentos inciso C ¿qué lugares de los mostrados me gustaría conocer? bueno aquí es una pregunta para ustedes chicos de todos estos lugares ustedes van a indicar cuáles o cuál le gustaría conocer más a mí por ejemplo me encantaría conocer la diósfera del río plátano que queda muy largo pero me encantaría conocerlo ok ¿por qué son importantes estos recursos naturales para la vida de los hondureños y hondureños? una opinión aquí muy personal de cada uno de ustedes entonces finalizan su trabajito chicos de esa manera contestando esa última pregunta como opinión propia ¿por qué es importante estos recursos naturales? yo en mi opinión diría que son importantes porque nos dan vida nos dan oxígeno nos dan diversidad de plantas frutas vegetales nuestros pinos nos dan sombra entonces es importante que nosotros pues cuidemos toda esta naturaleza hermosa que tenemos en nuestro amado Honduras aquí termina nuestra clase el día de hoy espero que la hayan disfrutado y de nuevo los felicito por esos videos tan hermosos que me estuvieron enviando la semana pasada hasta la próxima chicos les mando muchos besos y abrazos Dios les bendiga chau